Música Con el paso de la tormenta tropical Neyck, algunos productores perdieron sus cosechas debido a las fuertes lluvias y al deterioro de las carreteras o caminos. Perecederos como tomate, chiltoma y cebolla incrementaron su precio. La chiltoma, el tomate, la cebolla, la zanahoria, todo eso está bien caro, la papa está bien cara. La papa se cotiza a $1.100 el quintal, a $1.200 la Punta Roja, a $1.300. Hoy pregunté a $1.300 la papa y yo compré. La cajilla está a $4.50. ¿Se mantiene o ha incrementado? $50 pesos se ha subido un poquito. ¿Qué es lo que dicen los productores o los que les entregan tomate? ¿Por qué ha sido este incremento? Porque ha estado lloviendo y los puentes se han deportado, están en mal estado. Asimismo, algunas frutas como el melón también tuvieron un alza en estos días. El melón es el que está un poquito porque el agua perjudicó bastante, entonces se está maleando bastante y lo estamos dando caro. A $25 se cotiza y se cotiza a $20, así dependiendo del tamaño, por lo menos tengo de $40, dependiendo del tamaño del melón así se da. Entonces el resto de frutas se ha conservado el precio ahorita en invierno. Sí, ahorita la naranja es la que está un poquito más barata, la naranja. La hierbabuena, que debería de estar más barata en esta temporada, cuesta 5 córdobas. Lo que se ha mantenido caro es esta hierbabuena, que entre veces la ocupan para arrojaguado. Anteriormente se estaba dando a 3 córdobas, ahora se da a 5, a 7 y según a como la gente. Pero se supone que en invierno debe estar más barata. Pero es que usted sabe que como hubo ese montón de agua, usted sabe que se lo llevó todito, lo fregó todo el plantillo. Los comerciantes esperan que en los próximos días los precios se estabilicen, porque los consumidores se quejan a la hora de comprar estos productos. Margin Pozo, de Sol a Sol.